Soy Carla Rodarte, Nuestro México del Futuro. Me gustaría que tuviera más seguridad para toda la gente, que hubiera más estudios para las personas de escasos recursos, que dieran la oportunidad de proporcionar más becas, que Nuestro México tenga más igualdad y que no se fije en razas o religiones ni en la sociedad económica. Nada más.